¿Cómo oír a Dios? Aprenda a conocer su voz y a tomar las decisiones correctas. Joyce Mayer Capítulo 1 Dios nos habla todos los días El mundo hace que nos resulte relativamente fácil llenarnos los oídos con toda clase de cosas que ahogan la voz de Dios y lo alejan a Él. Y relegándolo más y más a un lugar secundario en nuestras vidas. Sin embargo, a cada persona le llegará un día en que lo único que le quede será Dios. Todas las otras cosas de la vida finalmente pasarán, pero cuando esto suceda Dios seguirá estando allí. La palabra de Dios enseña que lo que se conoce de Dios es evidente para todos porque Él se dio a conocer en la conciencia interna de cada ser humano. Algún día, cada uno de nosotros comparecerá delante de Él para darle cuenta de su vida. Cuando rehusamos servir a Dios con nuestra vida, queriendo seguir nuestro propio camino, encontramos formas de tapar e ignorar ese instintivo conocimiento interno del Creador, que quiere hablarnos y guiarnos por el camino que debemos seguir. Nada podrá satisfacer nuestro anhelo de Dios, sino la comunión y el compañerismo con Él. El profeta Isaías expresó también nuestra hambre de Dios cuando escribió En la noche, oh Señor, te desea mi alma, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. Isaías 26.9 El apóstol Juan escribió, Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En primera de Juan 2.17 Oír a Dios es vital para poder disfrutar de su plan eterno para nuestra vida. Pero escucharlo es nuestra decisión. Nadie más puede hacerlo por nosotros. Él no nos forzará a elegir su voluntad, pero hará todo lo posible para estimularnos a aceptar sus caminos. Dios quiere participar hasta de los mínimos detalles de nuestra vida. Su palabra dice que debemos reconocerlo en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras sendas. Ver, por ejemplo, Proverbios 3.6 Reconocer a Dios significa interesarnos en lo que Él piensa y pedirle su opinión. El versículo 7 de Proverbios 3 dice No seas sabio en tu propia opinión. En otras palabras, ni siquiera se te ocurra pensar que puedes tomar las diriendas de tu propia vida y gobernarla bien sin la ayuda y la dirección de Dios. A la mayoría nos toma demasiado tiempo aprender esta importante lección. Aunque amaba sinceramente a Jesús, asistía a la iglesia durante años sin saber que Dios le hablaba a la gente. Yo observaba todas las reglas y fiestas religiosas e iba a la iglesia todos los domingos. Cumplía sinceramente todo por lo que por entonces sabía que debía hacer. Pero no basta para satisfacer mi anhelo de Dios. Aunque hubiera dedicado cada momento a la iglesia o a la Biblia, no habría logrado apagar esa sed de una profunda comunión con el Señor. Necesitaba hablarle de mi pasado y oírlo hablarme de mi futuro. Pero nadie me enseñó que Dios quería hablar directamente conmigo. Tampoco nadie tenía respuesta para el sentimiento de insatisfacción que me embargaba. Al leer la palabra aprendí que Dios sí deseaba hablarnos y que tiene para nuestras vidas un plan que nos dirigirá hacia un lugar de paz y contentamiento. Es la voluntad de Dios que alcancemos el conocimiento de ese plan por medio de su divina guía. Esto que voy a decir podrá sonarte algo extraño, pero creo que todavía hay muchos que se preguntan si realmente Dios le habla a la gente. Y sí, lo hace. Entonces preguntan, ¿realmente está interesado Dios en dirigir nuestras vidas cada día? ¿De verdad Él quiere participar de los más pequeños detalles de nuestra vida? ¿O solamente deberíamos acudir a Dios y esperar oírlo en esas situaciones tan difíciles que no podemos resolver por nosotros mismos? La Biblia enseña que Dios tiene un plan maravilloso para todo aquel que pone su fe en Jesucristo, como el Señor de su vida. Ese plan es completo y detallado y conducirá a una vida abundante a todos los que sigan al Señor. Pero estoy convencida de que solo unos pocos alcanzan el cumplimiento del plan perfecto de Dios para sus vidas, simplemente porque la mayoría de la gente no sabe cómo oír las indicaciones de Dios para poder seguirlas. En lugar de eso, deciden, inconscientemente o no, seguir su propio camino. Serían mucho más los que podrían caminar en la perfecta voluntad de Dios si tan solo aprendieran cómo oírlo y seguir sus instrucciones. Nunca dudes en prestar a Dios las cosas que consideras pequeñas o insignificantes. En definitiva, todo es pequeño para Dios. A veces actuamos como si pensáramos que abusaríamos de Él si le pidiéramos demasiada ayuda. Recuerdo a una mujer que vino a solicitar oración y me preguntó si estaría bien pedirle a Dios dos cosas. Aseguró que si no, pediría solo una. Es vital saber lo que la palabra de Dios dice acerca del papel que Él tiene en nuestras vidas, porque confirma que su divino plan está íntimamente ligado con todo lo que nos concierne. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Jeremías 29, del 11 al 14 Espera que Él te hable. Jesús dijo a sus discípulos, Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Juan 16, 12, 13 También les dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y que nos recordaría todo lo que Dios dijo en su palabra. Juan 14, 26 Cuando Jesús habló estas cosas, se estaba dirigiendo a hombres con quienes había compartido esos últimos tres años. Habían estado con Él día y noche, y aún así les dijo que tenía más cosas que enseñarles. Bien, podríamos pensar que si Jesús en persona hubiera estado con nosotros durante tres años, día y noche, habríamos aprendido todo lo que había que saber. Creo que si yo compartiera un mes completo con la misma gente, podría decirles todo lo que sé. Sin embargo, Jesús dijo que esperemos más, porque Él siempre tiene algo que decirnos sobre las nuevas situaciones que nos toca enfrentar. Jesús siempre sabía lo que era correcto hacer, puesto que sólo hacía lo que veía hacer a su Padre. Como nuestro Señor, podemos confiar que Él nos guía cada día por el camino correcto. Él es el Hijo unigénito de Dios, pero nosotros también somos hijos e hijas adoptados por Dios, y debemos imitarlo en todo lo que hacemos. Él se hizo carne y experimentó todo lo que a nosotros nos toca vivir. Por eso entiende nuestras necesidades. Fue bautizado en el Espíritu Santo, así como nosotros necesitamos recibir ese bautismo. Juan 1, 32, 33. Y era guiado por el Espíritu, de la misma manera en que nosotros podemos ser guiados por Él, porque ascendió a los cielos y envió al Espíritu Santo para que nos dirija y nos encamine. En Juan 16, 13, Jesús continúa explicando la obra del Espíritu en nuestras vidas, diciendo, El libro de Juan ofrece un estudio extensivo de la promesa que Dios hizo de guiarnos íntimamente. En el capítulo 6, Jesús dijo, Como Dios sabía que necesitaríamos ayuda para entender su plan para nosotros, envió al Espíritu Santo para que habitaran en el interior de cada cristiano. Él es nuestro guía, nuestro maestro de la verdad, nuestro consejero y ayudador. También es nuestro consolador o paracletos. Término que según el Vine Dictionary, extensivo de las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, es alguien llamado a nuestro lado. El término era utilizado en las Cortes de Justicia para denotar a un asesor legal, un defensor, un abogado, que define la causa de otro, un intercesor. El Espíritu Santo nos promete que nunca nos dejarán y nos abandonará. Podremos vivir una vida abundante si aprendemos a escuchar su voz. Jesús dijo que era mejor que Él se fuera porque si no, se iba al Consolador, el Espíritu Santo. No vendría a nosotros. Jesucristo estaba limitado a un cuerpo como nosotros, por eso solo podía estar en un lugar a la vez. Pero el Espíritu Santo puede estar en todos y cada uno de nosotros todo el tiempo, dondequiera que vayamos, para dirigirnos y guiarnos en forma personal. En Juan 14, 15, 20, Jesús explica, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día reconoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Juan 14, 15, 20, Jesús dijo que Él mismo vendría a nosotros y que nos daríamos cuenta de que está en nosotros. Espera oírle. Por medio de Cristo y el poder de su Espíritu Santo, Dios quiere hablar cada día, desarrollando una relación personal contigo. Quiere guiarte paso a paso hacia las cosas buenas que tiene preparadas para ti. Dios está interesado aún en los detalles ínfimos de tu vida y hasta tiene contados los cabellos de tu cabeza. Ver Mateo 10, 30 Le importan los deseos de tu corazón y quiere revelarte la verdad que te hará libre de toda preocupación o temor. Dios planeó tener comunión íntima contigo antes de que nacieras. El salmista dijo de Dios Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Salmo 139, 16. En el libro de los Hechos el apóstol Pablo dijo de Dios De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos los que busquen y aunque sea atientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Hechos 17, 26, 27. Si antes de que nazcamos Dios conoce todos y cada uno de los días de nuestra vida y sabe dónde vamos a vivir, no es lógico que sea importante aprender a oírlo. Oír la voz de Dios no solo es apasionante, sino que además nos mantiene en el camino correcto. En Mateo 7, 13, 14, Jesús habló de un camino angosto que lleva a la vida y otro espacioso que lleva a la destrucción. Y nos dijo que permaneciéramos en el angosto. Si logramos discernir la voz de Dios, podremos advertir si nos estamos desviando hacia el camino equivocado y enmendarlo antes de cosechar los resultados de una mala decisión. Oír la voz de Dios a través del día ha llegado a ser mi modo natural de vivir desde que recibí la llenura del Espíritu de Jesús que Jesús nos prometió. El Padre dará a todo el que se lo pida el don de su Espíritu Santo, quien nos ayudará a entender la Biblia para poder aplicar su sabiduría a nuestra vida. Quiero enfatizar una vez más que cada uno de nosotros puede oír a Dios y ser guiado diariamente por su Espíritu. Parece increíble que Dios pueda tener un plan para cada persona de la tierra, pero también produce gran paz saber que Él puede tomar nuestro caos y convertirlo en algo valioso y significativo y nos revelará ese plan a través de una comunión íntima con Él. Si deseas llegar a conocer a Dios a profundidad, te recomiendo que leas mi libro titulado Conozca a Dios íntimamente, en el que comparto de modo más detallado cómo puedes acercarte a Dios tanto como quieras. Dios nos ofrece una comunión perpetua. Un día, el Salmo 48.14 alegró mi corazón porque dice que Dios nos guiará aún más allá de la muerte. ¡Qué maravilloso es saber que tenemos un guía que nos lleva desde una estación de vida hacia la próxima! Cuando mi esposo Dave y yo viajábamos, solemos contar un guía para que nos muestre los lugares más importantes y mejores para visitarlos. En una ocasión decidimos explorar por nuestra propia cuenta, así podríamos hacer lo que quisiéramos y cuando lo deseáramos. Sin embargo, muy pronto vimos que nuestras excursiones independientes eran un rotundo fracaso. Con frecuencia, pasábamos gran parte del día perdidos y desperdiciábamos mucho tiempo tratando de hallar el camino de regreso. Así que concluimos que aprovecharíamos mucho mejor nuestro tiempo siguiendo a un guía que deambulando sin rumbo e intentando encontrar esos sitios por nuestro propio medio. Creo que este ejemplo se aplica al modo en que actuamos en la vida. Deseamos tomar nuestro propio rumbo para poder hacer lo que queremos y cuando queremos, pero en realidad terminamos perdiéndonos y malgastando nuestra vida. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe cada día de nuestro tiempo a esta tierra. Dios se comprometió a guiarnos hasta que dejemos esta vida, así que parece importante aprender a oír lo que Él nos dice. Uno de los mayores beneficios de escuchar a Dios es que Él nos ayuda a prepararnos para el futuro. El Espíritu Santo nos da el mensaje que el Padre le ha dado para nosotros. Nos anuncia y declara las cosas que ocurrirán en el futuro. En la Biblia hay muchos ejemplos en los que Dios dio a la gente información sobre el futuro. Le dijo a Noé, que se preparara para el diluvio que destruiría a todos los habitantes de la tierra. Le dijo a Moisés que se presentara delante el faraón para pedir por los israelitas fueran liberados, pero también le dijo al faraón que no los dejaría partir. Obviamente Él no nos habla de todo lo que ocurrirá en el futuro, pero la Biblia dice que nos hablará de las cosas que hablarán que habrán de venir. Hay momentos en que puedo sentir en mi espíritu que algo bueno o a veces algún desafío está por suceder. Por supuesto, cuando percibo que está por sobrevenir una prueba espero estar equivocada y que solo sea fruto de mi imaginación. Pero si estoy en lo cierto, ese conocimiento anticipado obra como un amortiguador en mi vida. Si un automóvil con buenos amortiguadores cae en un pozo del camino, estos absorberán el impacto del golpe para que nadie se lastime. Lo mismo ocurre cuando Dios nos anticipa información. Recuerdo muchas oportunidades en que Dios me informó de hechos que iban a suceder. En una ocasión sentí muy claramente en mi corazón que uno de mis hijos estaba luchando con algo muy fuerte. Cuando le pregunté al respecto, mi hijo me dijo que todo estaba bien, pero yo sabía por el espíritu que no lo estaba. Día después recibí noticias muy dolorosas y desalentadoras, pero que ocre había sido mucho más difícil si Dios no me hubiera alertado a tiempo. En primera de Corintios 2.5 se nos enseña que no debemos poner nuestra confianza en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El versículo 11 dice que nadie disierne los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y puesto que el espíritu conoce los designios secretos de Dios, es fundamental que sepamos cómo oír lo que quiere decirnos. Él nos ayudará a conocer, a comprender y a apreciar los dones divinos y las bendiciones que Dios nos ha concedido. La sabiduría humana no nos enseña esta verdad, sino que viene del Espíritu Santo que nos da la mente de Cristo. El Espíritu Santo conoce tanto la mente de Dios como el plan individual que Él tiene para ti. El mapa de rutas que tiene para ti no es necesariamente igual al de los demás. Por eso, de nada sirve tratar de imitar la vida de otro o lo que él o ella han escuchado de Dios, porque Él tiene un plan original y único para ti. El Espíritu Santo lo conoce y te lo revelará. Su Espíritu nos guiará y Dios mismo será nuestro pastor. Primera de Juan 2.27 explica que como creyentes en Jesucristo recibimos del Señor una unción que permanece en nosotros para enseñarnos todas las cosas, así que no necesitamos que nadie más lo haga. Con esto no quiero decir que no debemos reunirnos y estudiar juntos la palabra de Dios. En un capítulo posterior examinaremos con más detalle cómo podemos darnos cuenta de que Dios nos está hablando a través de otra persona, pero ahora es importante saber que nosotros mismos podemos conocer lo que Dios nos está diciendo personalmente y que podemos ser guiados por su Espíritu Santo sin necesidad de recurrir continuamente a otros. Fui creyente durante varios años antes de aprender que Dios quería hablar conmigo todos los días directamente y en forma personal para que yo pudiera caminar en la plenitud de su plan para mi vida. En aquellos tiempos y tempranos días de fe no sabía que podía oír la voz de Dios sin ser engañada, pero ahora conozco la voz de mi Padre y no seguiré la de un extraño. La Biblia está llena de grandes promesas para nuestro andar personal con Dios. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Dios nos indicará cuál camino seguir pero nosotros debemos caminarlo. Nuestro andar con Dios se produce dando un paso de obediencia a la vez. Algunas personas quieren ver el plano completo de sus vidas antes de tomar una decisión. Esa no es la forma en que Dios habitualmente obra sino que nos guía a dar un paso por vez. Por fe damos el paso que Dios nos ha mostrado y luego nos dirige al siguiente. En ocasiones podríamos caer y deberíamos volver a levantarnos. podríamos topezar pero él siempre nos ayudará. Por su gracia y su fuerza seguimos adelante sabiendo que Dios nos guiará cada vez que nos encontremos ante una encrucijada del camino. No te pierdas la oportunidad. Recientemente Dios me dijo que nuestra falta de disposición a oírlo en un área puede incapacitarnos para oírlo en otras. A veces decidimos hacer oídos sordos a lo que sabemos que el Señor nos está diciendo claramente y atendemos solo lo que queremos oír. Esto se denomina escucha selectiva. Después de un tiempo la gente cree que ya no puede oír la voz de Dios pero lo que realmente ocurre es que quedan pendientes muchas cosas que Él quiere que hagan y ellos aún no hicieron. He aprendido que cuanto más pronto cumplo lo que el Señor me pide que haga más rápidamente me revela el próximo paso que debo dar. En cierta ocasión una mujer me compartió que le había pedido a Dios que le dijera qué quería que ella hiciera. Dios habló claramente a su corazón diciéndole que quería que perdonara a su hermana por una ofensa ocurrida entre ambas meses atrás. Como no estaba dispuesta a hacerlo abandonó su tiempo de devoción pero cuando buscaba al Señor por cualquier otra cosa Él siempre respondía primero perdona a tu hermana. Durante un periodo de dos años cada vez que pedía la guía de Dios acerca de un nuevo asunto Él le recordaba muy dulcemente quiero que perdones a tu hermana. Finalmente tuvo que reconocer que nunca crecería espiritualmente a menos que volviera a la última cosa que Dios le había dicho y la hiciera. Entonces se arrodilló y oró diciendo Señor dame el poder para perdonar a mi hermana. Al instante pudo ver desde el punto de vista de su hermana muchas cosas que no había considerado antes y al poco tiempo su relación se sanó y se hizo más fuerte de lo que había sido anteriormente. Si de verdad queremos oír a Dios no podemos acercarnos a Él con una actitud de escucha selectiva esperando limpiar la conversación limitar la conversación a los temas que nos interesan. La gente suele dedicar tiempo para escuchar a Dios cuando tiene cuestiones que a ellos les importa resolver. Si, por ejemplo tienen un problema en el trabajo o si necesitan sabiduría para alcanzar mayor prosperidad o para tratar con un niño son todo oídos para escuchar lo que Dios tiene para decirles. No acudas a Dios solo para hablarle cuando quieras o necesites algo también toma tiempo para estar con Él y escucharlo. Él te descubrirá cosas escondidas si quieres permanecer en su presencia simplemente escúchalo. Para muchos escuchar es una capacidad que debe ser desarrollada mediante la práctica. Siempre he sido conversadora nunca tuve que esforzarme para hacerlo pero sí debí esmerarme para aprender a escuchar. El Señor dice estad quietos y conoced que yo soy Dios Salmo 46 10 Nuestra carne está llena de energía y por lo general quiere estar activa haciendo algo así que para algunos de nosotros puede resultar difícil quedarnos quietos. Como dije antes hablar siempre fue fácil para mí. Un día le dije a mi marido que necesitábamos hablar más porque me parecía que él nunca quería sentarse a conversar conmigo. Me respondió Joyce nosotros no conversamos tú hablas y yo escucho. Tenía razón y yo debía cambiar si anhelaba que él deseara mi compañía. También descubrí que estaba haciendo lo mismo con Dios hablaba y esperaba que él escuchara. Me quejaba porque nunca oía su voz pero la verdad es que yo nunca prestaba atención a lo que él tenía para decirme. Cuando le pides algo a Dios dedica un tiempo a escuchar. Aunque no te responda de inmediato él lo hará a su debido tiempo. Tal vez estés realizando una tarea rutinaria cuando Dios decide hablarte pero si lo has honrado escuchándolo como parte de tu comunión diaria él te hablará en el momento justo. En los próximos capítulos me gustaría compartir varias maneras que Dios elige para hablarnos y guiarnos. Contaré algunas verdades importantes que aprendí para mantener mi receptor libre de todo engaño. Primero y sobre todo Dios nos habla por medio de su palabra escrita y toda forma de comunicación que él use siempre estará de acuerdo con la Biblia. Además voy a detallar distintas maneras en la que podemos crear una atmósfera para escucharlo y así aumentar la expectativa de oír su voz. Una vez que comencemos a oírlo y a escucharlo es importante obedecer lo que él nos diga sea lo que fuere. La obediencia estrecha nuestra relación con él. Podríamos decir que la práctica la perfecciona. En otras palabras nuestra confianza aumentará a medida que ganemos experiencia. Se requiere mucha práctica para llegar a la completa sumisión al señorío de Dios. Aun sabiendo que sus caminos son perfectos y que si nos sometemos a su plan todo saldrá siempre bien podemos simular ignorancia cuando nos pide algo que nos suena como un sacrificio pero no hay error en los caminos de Dios. Al enfrentarnos con la verdad divina debemos dejar que nos haga libres para disfrutar todo lo bueno que él tiene para darnos. Te aseguro que si riñes con Dios cada vez que te pide que hagas algo serás muy desdichado. Jesús dijo sígueme no dijo ve adelante que yo te sigo. He aprendido que es mejor hacer lo que Dios nos dice rápidamente y de la manera que él quiere porque si deseamos disfrutar de sus planes perfectos para nuestra vida a la larga vamos a tener que seguirlo. Hace poco le dije a uno de mis hijos nunca voy a decirte algo que no crea que es para tu beneficio. Mientras pensaba en ello me di cuenta que Dios actúa de la misma forma con nosotros. Nunca nos dirá a ti o a mí algo que no sea para nuestro beneficio. A medida que escudriñas la palabra encuentras varias referencias que de distintas maneras dicen haz todo lo que te mando para tu bien. Tal vez tú eres como caminos sin buscar la guía de Dios. La buena noticia es que no es demasiado tarde para volver y comenzar a caminar en una nueva dirección rumbo al plan y propósito de Dios para tu vida. Tampoco es demasiado tarde para aprender a oír a Dios. ¿Estás interesado en hacerlo? Pues si no, no estuvieses leyendo este libro. Si estás sinceramente dispuesto a obedecer a Dios, Él te guiará en un viaje apasionante en el que aprenderás a oírlo cada día de tu vida. Como dije anteriormente, Dios tiene un plan para nuestras vidas y debemos seguirlo a Él para que ese plan se ponga de manifiesto. Un ejercicio excelente para adiestrar nuestros oídos es preguntarle a Dios si quiere que des una palabra de ánimo o de bendición a alguien que la necesita. Luego permanece quieto y escucha. Te sorprenderá la rapidez con que responde y llenará tu corazón con pensamientos y metas piadosos. Traerá tu mente nombres de personas que serán bendecidas por la atención que les dediques y tal vez te diga que hagas cosas específicas para animarles. Él tiene para darte ideas que ni si han cruzado por luego sigue las directivas dadas en Juan 2 5 Haced todo lo que os dijere.